Soñador errante De muy lejos vengo, temblando las cuerdas de mi día pasó Arriveño y pobre, mi valle ya tengo Vivo de mis sueños y de mi canción No me apena el mundo con sus desengaños Ni miedo me infunde el arretero dolor Para mí son todos iguales los años Si en ayunas paso, me siento mejor Duermo en cualquier parte donde más me agrada Y saben mis sueños a rosas y a miel Mi vieja guitarra me sirve de almohada Y es en mis andanzas, compañera fiel Los novios me llevan hasta sus ingradas A cantar las penas de un vívido afán Y al acento indiano de mis serenatas Muy lejos las penas, muy lejos se van Allá con sus guerras y vanos rencores Los hombres sedientos de sangre y poder Para mis hermanos yo soy todo amores Y soy todo seda para la mujer Y así voy pasando la vida sin penas Soltando los vientos mi agreste canción Para mí son todas las mañanas buenas Santamente buenas en mi corazón